La Policía Nacional y las Fuerzas Militares continuaron su ofensiva contra el Clan del Golfo. Con la captura de alias Toño entre Medellín y Llanos de Cuivá, se empezó a cerrar el cerco de alias Chiquito Malo. Este sujeto sería uno de los hombres más importantes y de confianza de este cabecilla del Clan del Golfo. Además, es requerido con fines de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico y concierto para delinquir. En Sucre, la Armada de Colombia capturó a dos presuntos integrantes de este grupo criminal, entre ellos alias Sangre, cabecilla urbano con una trayectoria criminal de 10 años. A su vez, en el Pacífico colombiano, el Ejército Nacional y la Armada capturaron a otros seis miembros del Clan del Golfo y se incautaron cuatro armas de fuego, dos pistolas traumáticas, más de 200 unidades de munición y material de intendencia y comunicaciones. Y en otra operación, coordinada con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército capturó en el Cesar a alias Jordan, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de controlar rutas de narcotráfico y microtráfico, además de realizar, presuntamente, asesinatos selectivos. En una operación binacional entre la Policía de Colombia y autoridades de Panamá, junto con la Armada y la Fiscalía, fue desmantelado el cartel de narcotráfico del Frente 30 de las disidencias de las FARC, con la captura de 19 personas. Entre ellos está alias El Profe, cabecilla de la organización criminal y alias Palillo, coordinador de la red de transporte para la distribución de cocaína, capturado en Cali. En el municipio de Cáceres, Antioquia, la Fuerza Pública recuperó 10 hectáreas afectadas por la minería ilegal. Además, se destruyeron dos excavadoras utilizadas presuntamente para la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona rural. En el desarrollo de la operación militar, Mercaba fue capturado por el Ejército Nacional, alias Barbas, segundo cabecilla en las disidencias de las FARC, en el municipio de Dagua, Valle del de CAUC.